Bien, 7.44, 12.8 la temperatura, arrancamos así los últimos 15 minutos de esta hora. Recuerdan que dos jueces habían dado beneficio a un abusador de un niño de 6 años. Bueno, se había abierto un camino hace tiempo ya para iniciar un juicio político. Resulta que renunció a su cargo uno de ellos dos. Hablamos en este caso del juez Horacio Piombo. Y está argumentando de alguna manera que puede ser una jubilación anticipada. Lo que está tratando de evitar es el juicio político que se aprobó, que se viene encaminando desde hace tiempo. Es el juez de casación de la provincia de Buenos Aires, quien ya firmó este fallo por la reducción de las penas. Le dio la mitad, un beneficio para... Bueno, vamos a reducirle en 50% la pena para el abusador del niño. Es el mismo que había aprobado tiempo atrás. También otro beneficio para otro violador, en ese caso contra dos nenas, dos adolescentes, argumentando que están acostumbrados por los bajos recursos en la zona donde viven a iniciarse sexualmente a edad temprana. Bueno, ahora todo recae en las manos del gobernador de la provincia de Daniel Scioli, quien deberá decidir si acepta o rechaza la renuncia. Recordemos, uno de los dos jueces que está en la mira de la sociedad por beneficiar a abusadores.